La Dirección de Promoción y Transversalización de la Perspectiva de Género de Tulum puso en marcha el programa Empoderamiento Económico de las Mujeres en el Ámbito Turístico para rescatar técnicas ancestrales de bordado sobre textiles que son reconocidos por compradores nacionales e internacionales. La titular de dicha área, Maribel Cruz Rodríguez, informó que por instrucciones del presidente municipal Diego Castañón Trejo, el desarrollo económico y turístico de la capital del Caribe Maya debe generar oportunidades económicas y de negocios para las mujeres, sobre todo aquellas que viven en zonas apartadas y rezagadas. Agregó que el objetivo del alcalde es rescatar e impulsar las técnicas de bordados ancestrales mayas como los que se aplica sobre caneva de algodón y caneva, que posteriormente se puede comercializar en el país y en el mundo. Son técnicas que casi no se usan porque se ha enfocado solo al punto de cruz y a bordar flores. Hay otras técnicas que se reconocen a nivel nacional e internacional y que han comenzado a resurgir gracias a una serie de talleres que el ayuntamiento está brindando, haciendo la encomienda de la gobernadora Mara Lezama. Según la funcionaria, el miércoles 30 de agosto, en Sakamucuy se impartió el taller para beneficiar a 55 bordadoras, quienes se suman a bordadoras de Hong Sonud y Chanchen. Para Notivision, Leonardo Hernández.